Bienvenidos, estamos otra vez en Riones y Sabores, vamos a hacer un riquísimo ceviche de pollo. Búsquenlo, es la receta número 36 que estuvo saliendo en el nuevo diario. Agarramos el pollo, usted lo puede hacer cocido, coce el pollo con seguro de aizar así como está en la receta o en este caso yo lo hice a la plancha, sale pimienta a la planchita para darle un poquito más de textura y sabor. Vamos a proceder, ya tenemos el filetito bien doradito, poquito fresco tip-top, vamos a cortarlo en cuadritos para que tenga la apariencia como quisiera un pescado, como que es pescado. Ponemos el pollo en un bol, agregamos el pico de gallo, una gotita de limón. Le sazonamos con sal y pimienta, revolvemos bien. Ya sabe que lo puede hacer cocido. Servimos en una copa pequeña, en una copa alta, en un bol chiquito. Miren que delicioso, exquisito. Esto lo puede probar con una galletita, solo, como usted quiera, con pasito tostado. Recuerde que en el receta vienen unas opciones de pan tostado, especialmente la de la catamal, que vienen unas tostaditas como tipo donde usted pone la catamal encimita para que le rinda. Lo puede hacer igual, pan tostado y lo presenta en un plato con ceviche de pollo tip-top o ya sabe de pescado, es la misma opción. Vamos a traer a un muchachito que dice que él es experto, que él solo come pollo tip-top todos los días y que nunca había probado esta receta. Le dije que aquí en Big Deli si puede. Se viene con César Sánchez. Vamos a probarlo, que lo pruebe. Es que unos días que tal está. ¡Riquísimo! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Está increíble, dice! ¡Riquísimo! Así que ya sabe, solo en Big Deli, en regiones y sabores. ¡Hasta la próxima!